La aldea de luna palestina de Cal Aumar, ubicada en Asiscoma de Ocupada, lugar donde viven 200 residentes, en el 55% son niños. Este 23 de septiembre, la aldea fue golpeada por un comunicado que tenían hasta el 1 de octubre para demoler sus casas o las fuerzas de ocupación israelíes, la demolerían para construcción, asentamientos. Lamentablemente, la violencia, la muerte, las violaciones de los humanos golpean a la aldea. Que era todo, que era basta a la barbarie humana, que era la humanidad, que era la humanidad, que era la humanidad. Mi mensaje para los habitantes de la aldea es un mensaje de solidaridad, de vida, de esperanza y de libertad. Música Música